en 1970 80 ruedas de café en Colombia daban para comprar un trato hoy esas mismas 80 ruedas de café no dan ni para comprar las ruedas del trato porque estamos en una economía donde quien no tiene café es el que pone preso usted está en una dinámica de terro ¿qué significa la economía de terro? es que usted adapta el suelo a la planta ¿por qué? porque quien establece el precio del café no tiene café porque la economía es altamente moderada ¿por qué se llama café ojo? porque usted no lo puede almacenar y le vende inmediatamente se llama café ojo se llama café ojo porque usted no puede guardar el café que no haya morado no sé si usted recuerda la concesión que no haya morado entonces continuamos insistiendo en la economía porque quien establece el precio es el que mata colocar café para los suelos que no compran café y entonces te baja un precio y te doy bien el Chicago no devaluó por lobo de stock que con lobo de los precios de café y los otros productos entonces tenemos un suelo cubierto por una economía que no considera el suelo reducido entonces una economía que no es una comida agraria el café es un grupo de estipulación de capitales señores porque amarga toda una serie de cosas la Federación de Cafeteros en Colombia jamás podrá estipular la cafeicultura orgánica como programa nacional ¿por qué? porque ella mama son parásitos son jurócratas del estado de la Federación de Cafeteros en Colombia que mama de la venta de insumos más de 50% de los ingresos de la autograsa de la Administración de Cafeteros en Colombia son mamadores de dinero y ahora es el dinero de la venta de insumos por lo tanto jamás esa Federación prostituida por políticos va a potenciar la agricultura ¿por qué? porque si 56% de sus ingresos merman debido a la venta de venderos y de fertilizantes de que van a matar así de sencillo ¿entiendes? esa gente gana en función de la venta de insumos y las multinacionales de la pasaje de la torre entonces todos siglos van a querer que la cambie la mejor economía y más estable y más dinámica en la venta de insumos que hay que hacer diversidad capital la ilusión no más diversidad capital el medio hace la pasión ¿y qué es el medio? el medio es donde está ese café y el medio puede ser repetición el medio puede ser temperaturas el medio puede ser una serie de cosas el medio hace la variedad una cosa es la variedad una cosa es la variedad y una cosa es la variedad la genérica depende del medio para que se desarrolle la vida primero hay un medio que se entiende la vida la vida siempre se desarrolla en algo encima de algo mis manos producen sembrando la tierra si todos sembramos no habrá más miseria mis manos producen sembrando la tierra si todos sembramos no habrá más miseria trabajando en el campo es más digna la vida